Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de The Binding of Isaac Rebirth. En esta ocasión, ya que la partida anterior fue realmente larga, vamos a hacer precisamente todo lo contrario, una partida rápida con Azazel como es costumbre, por supuesto en modo difícil e intentando superar mi récord personal de 17 minutos con 6 segundos, era así, 17 con 6, siguiendo cualquiera de los caminos al completo, personalmente supongo que elegiré el de la habitación oscura. La semilla que me ha tocado de forma aleatoria sería GR7W MP1Q y con ello vayamos en busca de la primera habitación del tesoro, más lo que podamos aprovechar por el camino, teniendo siempre muy en cuenta que si tenemos que dejar alguna cosa que no podamos recoger por falta de tiempo, pues así tendrá que ser, nada de obsesionarnos por recogerlo todo, ni mucho menos, y sobre todo es importante que si en algún momento tenemos que dejar también, por ejemplo, bombas, llaves o monedas o lo que sea, pues también lo hagamos, porque todo cuenta. Vale, pues hemos comenzado un poco flojos, ya que esto lo que hará será que al lanzar proyectiles, en ocasiones salgan dientes que hacen más daño, pero creo que con este tipo de proyectil no funciona. Ahora mismo no me suena, pero creo que no, que aparentemente no va a afectarnos, entonces supongo que es inútil, y por lo tanto no es un buen comienzo, pero es lo que ha tocado, así que lo aceptaremos. Me gustaría conseguir una bomba y ahora con más motivo, de hecho, porque hemos dejado por ahí una piedra con tesoro, pero bueno, aquí tenemos otra, y aquí tenemos el contenido, y con esto ya vamos a terminar de explorar hasta el final del camino. Aquí tenemos el jefe, de acuerdo, y con ello vamos a volver atrás muy rápidamente, vamos a terminar de revisar para empezar bomba aquí. Y con ello, algunas cosas más. En principio no perdería tiempo en ello, pero dado que es el primer piso, pues creo que podemos permitirnos el perder un poco más de tiempo, a cambio de asegurar ciertas ventajas para los pisos siguientes, y así podremos avanzar sin tener que mirar atrás en muchos casos. Entonces, aumento de daño, estupendo, merece la pena, y carta en blanco puede merecer mucho la pena, si encontramos lo adecuado. Así que para comenzar no está mal, esto no quería recogerlo, porque al fin y al cabo no sirve de mucho, de vez en cuando cagaré. Dejaré por ahí alguna cagada, molestar, no creo que me moleste, teniendo en cuenta que vuelo, pero por lo demás, gran cosa no es desde luego. Y nos encontramos con el jinete sin cabeza, que no me interesa su pony, así que me piro sin recogerlo. Entonces, segundo piso. En el primero ya hemos perdido un poquito de tiempo, pero con buenos motivos y potencialmente con muchos beneficios. Si consigo alguna runa buena, o incluso alguna carta buena, pues esto podría ser la leche. De momento tenemos por aquí cabecita de Guppy, gato muerto, incluso ahora es algo así, y aquí no ha pasado nada. Estamos ya muy en camino de convertirnos en Guppy, tenemos además herramientas de supervivencia. Y el problema está en que esto a corto plazo no me sirve para avanzar tan rápido, pero si consigo una pieza más de Guppy, pues me convertiré en él. Y por lo tanto sí, tendré mucho más poder ofensivo, acumulando moscas y demás continuamente, y con ello llegando a hacer mucho daño en poco tiempo. Comenzamos encontrando en este piso. Bueno, comenzamos, continuamos mejor dicho, porque ya hemos encontrado varias cosas. Pero en la habitación del tesoro hemos encontrado algo bastante malillo, no es que sea malo como tal, pero para este tipo de objetivo no me sirve de mucho. Prácticamente de nada me temo, ya que sería un efecto aleatorio de power up activable en cada ocasión que lo utilicemos. Entonces no te puedes fiar para nada de ello, y por lo tanto no, no lo deseo. Ahora mismo vamos a echar un vistazo rápido... Nah, vámonos. Más que nada por si merecía la pena andar rascando algo, pero no. Uy, va. He soltado en la dirección incorrecta. Y con esto, zanjado, aumento de daño, genial. Y por aquí nos ofrece Satán la pala, eh. Esto es un problema, porque la pala no estaría nada mal. Podría ahorrar bastante tiempo con ella, pero me la voy a jugar a otra opción. Que sería mantener la carta en blanco e intentar conseguir la carta del emperador, que me llevaría directamente al jefe. Y con ello, muchos pisos me los podría saltar de forma directa. Eso sería brutal si ocurriera. Va a estar complicado, porque tendríamos que andar muy probablemente rompiendo cráneos y demás con bombas cuando lleguemos al piso correspondiente. De momento, por aquí tenemos bombas con fuego. De acuerdo. Rapidito. Y esto... Pubertad, cambio de apariencia simplemente. Vale, nada grave. Bombas con fuego, pues bueno, mal no está, pero de nuevo estamos en que no va a cambiar mucho las cosas. Sí que lo agradeceré quizá en algunos enfrentamientos, pero poco más. También podríamos poner aquí una bomba y nada. Por si sacábamos alguna cosa importante, pero no. Conseguimos bastantes monedas, eso sí. Lo que no tenemos ahora es llave para acceder a la tienda. Runa. Destrucción. Supongo que me merece más la pena, sí. Que la carta que llevaba yo en ese momento. Y esto, pues nada. Vale, pues sí. Haremos esto entonces. Me quedaré esta runa temporalmente. Porque en ocasiones me va a permitir romper bastantes cosillas. Oh, 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 oh. Vale, no vamos a perder la calma. No vamos a perder la calma, pero he conseguido justo lo que buscaba. Entonces ahora viene el momento de pensar bien las cosas y hacerlas con sentido. Nada de, como digo, perder la cabeza. Ya que todavía hay mucho camino por delante. Pero esto puede definir la partida en muchos aspectos. Vale. Pila de 9 voltios. Directamente me va a cargar el objeto. Y apartará que a partir de ahora se recargue más rápido. Cada vez que lo utilizo gano directamente la primera carga. Así que es algo muy bueno para mis objetivos. Ya que solo tendré que limpiar 3 habitaciones con enemigos. Incluyendo que directamente al utilizar esta carta llegaré al jefe. Pues esto se traduce en que al matarle gano la primera carga. Que sería realmente la segunda. Porque la primera ya era ganada al utilizar el objeto. Y solo tendría que matar o limpiar 2 habitaciones más con enemigos. Entonces está genial. Estaba limpiando porque pensaba que iba a estar ya aquí el jefe. Pero no está. Entramos aquí. Tenemos otro objeto rico rico de aumento de daño. Nos vamos directamente a por el jefe. Se trata de Megafati. Y matémosle lo más rápido posible. Pero sin descuidarnos. Que tenemos que ir acumulando vida para los pisos más avanzados. Así que no perdamos la calma en ningún momento. Y con ello aumento de daño y de rango. Solo que se supone que es de 1 de cada 2 proyectiles. Y en este caso no sé exactamente si afectará a todo o a nada o qué. Suelo tener la duda. En este caso no me acuerdo. Pero realmente lo aceptaremos. Entonces por aquí llave, pastillita, parálisis. Bueno, no pasa nada. Y con ello más dinero. La cuestión es que estoy encontrando recursos como para que merezca la pena. Ir revisando en busca de cosas. Esto al recoger monedas tendrá un valor superior. Entonces en muchos casos me podría ir directamente al jefe. Pero yo creo que si hago eso desde el principio. Me voy a quedar débil en 0,2. Y entonces ahora viene el momento más difícil de la partida. Que tengo que tomar decisiones complicadas en cuanto me voy directamente a los jefes continuamente. Intento buscar cosas. Si apuro podría sacar una puntuación de tiempo muy interesante. Si consigo completar la partida. Pero si no lo consigo pues estaré básicamente fastidiado. Por decirlo de forma... De forma sutil. Vale, pues ahí podríamos hacer negocios. Pero no, me da que no. Si bien al niño mendigo le podría dar monedas. Y probablemente me daría... Alguna cosa. Pero creo que es importante que accedamos al tesoro o la tienda. La tienda quizá tendría más importancia porque si consigo comprar brújula. En algunos casos podría ahorrar algo de tiempo para las habitaciones especiales. Pero por lo demás para el jefe no me va a hacer falta. Y por supuesto otra serie de objetos como el hábito para que se me encargue más rápido el objeto activo. Pues tampoco estaría mal. La cuestión es que por aquí tenemos basura. Cuando me golpeen me tiraría un pedo venenoso. Bastante, bastante malo. Y aquí tenemos la presunta tienda. Espero que me suelten llave y estaré encantado. Pero no ha sido el caso por desgracia. Llevámonos a por el señor jefe. En este caso Megamau. Y está aquí cerquita de la otra zona. No estaba muy lejos, ¿no? Pastillo, aumento de velocidad, reducción del tamaño. Teletransporte, Cahawin. Justo era mi temor. No tenía que haberlo utilizado, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Pero ha sido desde luego muy molesto. Lo había pensado que podría ocurrir. Tenía la esperanza de que no fuera el caso. Pero así ha sido. Bueno, no hemos perdido mucho tiempo. La putadilla es que se podría haber ido Satán. Pero nos ha ido. Y ahora llega otra decisión difícil. Yo creo que sí. Que el aumento de daño lo notaré por lo menos. Así que con ello nos vamos al siguiente piso. Entonces, ahora tenemos maldición del ciego. Y estamos en el piso número 5. Con 8 minutos, 20 segundos. Y mucho camino por delante. Entonces, por ahora el daño que hago es bueno. Y en cuanto a vida no voy mal, pero podría ir mejor. Que eso que más me preocupa ahora mismo, supervivencia. El daño no me preocupa lo más mínimo. Ya que vamos bien. Pero supervivencia estará complicado quizá. Entonces, eso debería intentar corregirlo. Vale, corazón de alma. Y por lo tanto, pues eso. Lo que podamos aprovechar por ahí se aprovechará, espero. ¡Ay! Eso no ha sido precisamente muy positivo de cara a mis objetivos. Vayamos al sur. Nos encontramos con pereza. Pero no está lo que yo busco. Otra carta del emperador. Tiene pelotas, ¿eh? Mira, por lo menos sabemos que aunque no lo hubiera encontrado de ese modo que lo ha encontrado, se lo hubiera encontrado por otro método. Corazón de vida normal, no me interesa. Me da que voy a entrar aquí. Y me voy a pirar al jefe. Pastillita blanca era... Ah, aumento de suerte. No la había reconocido aún. O encontrado. Así que tal que sí. Guerra también va a ser bastante molesto porque, lógicamente, me va a dejar. Cubito de carne, esfera, tiritas, lo que sea. Y por aquí nos encontramos a Krampus. Que acabaremos rápido con él. Y recogemos lo que me deje, que es carbón. Si era la cabeza la dejábamos de nuevo. No pasa nada. Y nos vamos al siguiente piso. Me da pena dejarme cosas y más teniendo dinero. Pero es lo necesario y lo importante ahora mismo. En este piso sí que voy a perder un poco más de tiempo. Porque voy a guardar la carga para hacer un saqueo del evento de la avalancha de jefes. ¡Mierda! Caguen, que estos encima hacen bastante daño. Vale, pastillita puerta, nada. Entonces, por aquí nos vamos. Vamos a intentar encontrar rápidamente el jefe. Y tenemos que recoger, sí, el negativo. Que no se me olvide. No puedo cometer ese error. Bomba aquí mientras abro este cofre. Y en su interior, nada importante. Acabamos rápidamente con los capullos estos. Eso no me interesa. Si bien, al fin y al cabo, lo que llevo ahora mismo si no abro tienda tampoco me va a servir de nada. Pero bueno. Vale, llave pues tengo para abrir. Tienda y tesoro. La cuestión es que espero que me pillen de camino. De momento no hemos tenido mucha suerte con la búsqueda. Así que vayamos por aquí. Y tal que sí. Antes de que disparen siquiera. Llave adicional. Vámonos. Abrimos aquí. Pastillitas. Incluyendo una de aumento de suerte. Y la otra no sé si era pubertada o algo así. Alguna de estas sin importancia. Mierda. Pensaba que estaba limpia la habitación. Y no, sí que era pubertada, sí. Quedaban un par de arañas y por ese motivo he sufrido daños. Así que intentemos reponer la situación. Porque si no voy a estar vendido. Vale, esto me fastidia un montón que salga porque no me sirve de nada. El kamikaze hace pero lo recogemos, lo dejamos y así nos sale de nuevo. Por si acaso. Que si no lo hago seguro que luego aparece por ahí el capullo. Vale, no ha merecido mucho la pena. Y por aquí algo gratis. Pues supongo que esto al fin y al cabo lo demás no me va a servir de mucho. Quizá la suerte por si acaso. Y esto también, pero lo demás. Tal que así. Vale, pues aquí tenemos el jefe directamente. Vamos allá. Versión azul. Lo cual quiere decir que va a sacar esbirros un poquito más peligrosos. Aprovecharé a darle cañita cuando abra los lados. Vamos. Y con esto zanjado entonces. Así. Así. Y ahora entramos aquí y podemos saquear. Reducción del daño que recibo a la mitad. Muy bueno. Como supervivencia para compensar que no voy a tener quizá tanta vida como otras veces. Puede ser muy, muy importante. Maldición del laberinto. Y bajamos al útero. Entonces normalmente aquí recibiría un corazón completo de daño. Pero ahora será medio. Gracias a ese objeto. Por aquí tenemos encima corazón eterno. Y con una habitación más cargo el power up activable. Y con ello nos podemos ir directamente. ¿Qué? ¿Cómo? Eso no tiene que funcionar así. Caguin la madre que parió a la maldición. Creo que ha sido por la maldición del laberinto. Pero sigue sin tener sentido porque... Me tenía que haber llevado al jefe de todos modos. No me fastidies, ¿eh? No me fastidies. Que todo estaba siendo bonito. Que no falle ahora. Rápido, venga. Nada, nos vamos. Entonces es este capullo. Date prisita. Apártate cuando sea necesario. Y todo va a salir bien. Zanjado. Entonces con esto aumento de daño y de velocidad. Y por aquí me ofrecen un par de corazones malvados. Y este libro que no me interesa. Así que con ello para adentro. Mirándolo por el lado menos malo. Al menos ahora. Puedo hacer directamente así. E irme a por el jefe. Caña, caña, caña. Venga, rapidito. Y con esto nos vamos para abajo. Entonces ahora tengo que cargarlo un poquito más. Y nos vamos de nuevo por el siguiente jefe. En este caso, Satán. Esta habitación puede ser una buena opción para cargarlo sin ningún tipo de riesgo. Y por aquí arriba mismo. También muy buena habitación. Vámonos. Venga, centrémonos. No cometamos errores estúpidos. Esto no es para nada un error porque tengamos vida de sobra. Y así causamos efecto de Necronomicon. Y le dañamos más rápido. Incluso debería dañarme ahora mismo. Para ir más rapidito. Mientras le pego con la esfera. Y golpes buenos. Y ahora cargamos. Y venga, rápido, rápido, rápido. Zanjado. Y con esto, para adentro. Venga, ábrete ese Samo. La cuestión es que ahora me arrepiento de no haber venido más rápido a los jefes. Porque, claro, tengo vida de sobra. Pero no podía saber lo que iba a encontrar. Si lo hubiera sabido, obviamente hubiera sido una buena decisión ir más rápido. En la mayoría de piezas irme directamente a por los jefes. Pero es lo que hay. Con lo que tenemos, tenemos que tomar decisiones. Y a veces sale bien, a otras veces sale mal. No siempre se da decisiones correctas, ni mucho menos. Y en este caso, pues, he cometido el error de intentar que no me mataran más adelante. Es decir, a estas alturas. Cuando no era necesario que fuera con tanta tranquilidad o tanta seguridad. Porque después hemos encontrado la hostia sagrada que nos protege. Y aparte da en vida. Pero bueno, igual que ha salido así, podrían haber salido. Así que me piro directamente, no recojo nada. Que tenemos que irnos a por el jefe ya. Vale, de hecho he vuelto a cometer otro error. Porque estaba... Estaba pensando en eso. Y he cometido otro error, que es no gastar directamente la carta. En lugar de cargar de nuevo la carta en blanco. No ha sido mucho más tiempo. Pero sí que podría haber rascado un poquito más. Así que eso también ha sido un pequeño fallo de principiante. Por estar charlando. No pasa nada porque me golpees. Puede ser hasta beneficioso. Entonces con esto... 15, 41. De acuerdo, pues hemos conseguido el objetivo. Superar el tiempo de 17,06. En este caso 15,41. Y la verdad es que no me he quedado todo satisfecho precisamente por eso. Porque he querido evitar que me mataran en el tramo final. Porque hubiera sido muy estúpido que me fuera directamente continuamente a por el jefe. Y que a base de golpe, 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 muriera. Parece una tontería, pero con la vida que tenía en el momento que he tomado la decisión de ir un poquito más tranquilo buscando cosas. Pues con unos golpes de nado hubiera muerto. Después sí, ha surgido que hemos conseguido la hostia sagrada y otros corazones especiales y demás. Y la cosa se ha simplificado mucho en cuanto a supervivencia. Pero igual que ha ocurrido así, podría no haber ocurrido. Entonces sabía que tendría que tomar esa decisión. Y sabría que... Sabía, perdón. Que podría no salir de todo bien, como ha sido el caso. Me apena porque podría haberlo hecho en bastante menos tiempo, dada la situación. Pero como digo, al fin y al cabo tomas la decisión sin tener más información respecto a lo que va a ocurrir a continuación. Y pues a veces sale bien, a otras veces sale mal. Y en este caso va a salir tirando mal. La verdad. Y luego por otro lado sí. Al final he limpiado un par de habitaciones que no era necesario para nada porque precisamente estaba comentando ese tema. Es lo malo de estar comentando a la vez que juegas que te puede ocurrir un error tan estúpido como eso. Entonces si no hubiera hecho eso probablemente hubiera llegado en 15 minutos más o menos. Así redondeado probablemente. Pero bueno, igualmente hemos conseguido superar ese tiempo en otra ocasión. Intentaremos hacerlo mejor. Todavía rascar un poquito más de tiempo. Hay algunas combinaciones que pueden hacerte avanzar aún más rápido yo creo. Pero bueno, de nuevo es lo mismo. Puede que lo hagas y que después te encuentres que te matan porque simplemente no tienes lo que necesitas. La verdad es que lo que hemos encontrado en la avalancha de jefes ha resultado ser bueno sin duda. Pero por ejemplo si consigues desde el principio la cabecita de Tami en un cofre dorado puedes arrasar con todo super rápido. Habitación a habitación. Y no tener que tomar ni siquiera decisiones de ese tipo porque vas a tener poder suficiente para avanzar. Y aunque no puedas ir directamente a los jefes yo creo que compensas ese hecho. Pero bueno, en general lo dicho, no está mal. Simplemente esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis si os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, adiós.